El fin de semana de la Feria de Torre Guadiaro se vivió con buena participación. El sábado un buen número de mujeres se han dado cita en la caseta municipal con motivo de la comida que cada año tienen a ellas como protagonistas principales. La música y la diversión no ha faltado en esta actividad, contándose con la música del grupo Radio Pertarca. La concejal de Igualdad y del Valle del Guadiaro, Eva Gil, la teniente de alcalde, el delegado de fiestas, María del Mar Collado y otras ediles de la corporación no han faltado a la comida de mujeres que han disfrutado junto a la comisión de fiestas de Torre Guadiaro. Eva Gil destacó el buen ambiente en la caseta y animó a toda la población a seguir disfrutando de esta feria, que frecuentan no sólo los vecinos y vecinas de la barriada, sino también muchas personas visitantes. La Feria de Torre Guadiaro 2024 enfiló este domingo su recta final con una animada mañana rociera en la caseta municipal, a la que asistió un gran número de personas. La paella elaborada y servida por la comisión de fiestas de la barriada ha hecho que todos disfrutarán al máximo, poniendo el colofón, la actuación del grupo Piratas Flamencos y más tarde la entrega de trofeos de los distintos concursos celebrados con motivo de esta fiesta. La concejal delegada del Valle del Guadiaro, Eva Gil, ha sido una de las asistentes a la mañana rociera. Ya por la noche, la cena de la tercera edad congregó alrededor de 80 vecinos y vecinas de Torre Guadiaro, quienes han disfrutado de una jornada muy amena. La teniente de alcalde de fiestas, María del Mar Collado, y la concejal del Valle del Guadiaro, Eva Gil, asistieron a esta cena acompañados por otros ediles y por la comisión de fiestas. Todos ellos entregaron obsequios a los participantes en esta comida tan tradicional en la programación festiva sanroqueña. Ya el martes 16 de julio a las 7 de la tarde tendrá lugar la procesión de Nuestra Señora del Carmen. El itinerario es el siguiente, salida de la iglesia, calle Iglesia, puerto Sotogranda hacia Torre de Control, paseo por barco hasta la Ensenada de Torre Guadiaro, donde desembarca Avenida del Mar, barriada de pescadores y vuelta a la iglesia por el paseo marítimo. A las 9 de la noche, misa rociera, calgo del coro Ciudad de San Roque, en honor a Nuestra Señora del Carmen, en la barriada Pescadores. A las 10 de la noche, apertura de la caseta municipal amenizada por Cat Forever y a las 10 y media, sardina popular en la caseta municipal. La noche continuará con Cat Forever, tal lo cual se pondrá fin a las fiestas del Carmen en Torre Guadiaro.